Cuando esté por ahí te voy a llamar para que entonces nos juntemos. Hago una llamadita que ya es ahora que yo comienzo a hacer diligencia. Y tengo que ir precisamente mañana al banco. Ah, bueno, sí. Con ese de poquita Netflix. Exactamente. Sí, pues yo cuando esté por ahí por la cosa de la cédula, que vaya yo el hijo me va a sacar su cédula, entonces ahí yo te llamo. Conversamos. Ok. Ahí en eso quedamos. Eso es. Miren. Entonces, eso que a los ladrones denle seguimiento y hablen con ellos y reúnanse en vez de meterlo preso. Oye, señor ladrón, ¿qué es lo que de diablo usted está haciendo con ese petróleo? No, no, que, ay, no lo metan preso. No, no, espérense, no es para meterlo preso, es para meterlo a un laboratorio científico. A un laboratorio científico. A ver, ¿qué diablo usted está haciendo con ese petróleo? ¿Va a nosotros a hacerlo también? Porque si el gobierno está tan lento, así no tiene madre. Miren qué simpático es José Leonel Cabrera. Miren qué simpático. Cada vez que yo veo esta vaina, que es capaz de decirle, un tigre que está comiendo bien. Ponlo en esta parte de aquí. José Leonel Cabrera, Nenei, Nenei Cabrera, el famoso Nenei Cabrera, exhorta a los compañeros del PRM. Oigan lo que ese desgraciado le manda, a tener paciencia, a ver, con la hambre, con la gana de dinero, con la gana de ser nombrado, de que usted le manda a decir, de que mira, ten paciencia. Paciencia tuvo Cristo y lo mataron. Paciencia tiene el pueblo y es esclavo. Así que bueno, así es. Pidiéndole paciencia a los PRMistas que aguanten, tengan paciencia, que ustedes coño no necesitan cuartos. ¿Para qué? Nosotros los que estamos en buena, no necesitamos cuartos para comer. A ustedes, malditos desgraciados, tirapeos, aguanten, tengan paciencia. Oigan lo que le exhortan a los compañeritos del PRM. Está bien. Nenei Cabrera, qué bueno que tú esperes. Si tú quieres, Nenei Cabrera, espera, espera que vengan las elecciones. Yo estoy seguro que Luisa Binader, de acuerdo al teteo que bailó la primera ministra, la primera ministra no, como ya, la primera dama, que bailó el teteo, ya yo veo que Luisa Binader está por el leí. Nada, los compañeritos, aguántense para el 2024, que cuando venga la campaña, ustedes se enrolan a la campaña electoral y ahí les salen su peso. Pero aguántense tres años, ¿qué tres años? Eso no es nada. Por una gente rica, tres años, ¿qué, qué? Gran cosa. Así que PRM, aguántense tres años, que venga la campaña electoral y ahí ustedes van a guisar. Oye, lo que le dice este señor a los PRM, ¿y cómo va a ser que los PRM aguanten esta vaina? Esa es una ofensa. Esto es una ofensa. Es como dice la ex canciller alemana. Que no venga ningún político a que cuando llegue al poder, decir que le den tiempo para X cosa. Cuando todo el mundo sabe aquí que si hay un partido nuevo, bueno, mire, ese partido nuevo, invente, haga lo que quiera. Pero no le dé mucho espacio de tiempo a los compañeros y a los compañeritos que lo llevaron al poder. Dice que para usted viene a decirle, dice que mire, paciencia. Y es decirle, paciencia tuvo Cristo y lo mataron. Paciencia tiene el pueblo y es esclavo. Paciencia tiene tu madre. No, no, yo iba a decir una mala palabra. No, pero ya yo dije que no iba a decir mala palabra. No, cuando yo iba a decir no. No, no, yo iba a decir una burrada de esa naturaleza. Miren, usted sabe que esto a mí no me cae simpático. Pero déjeme ponersele, esto aquí no me cae. Eso me recuerda a la época de Balaguer. Balaguer, cada vez que había una amenaza, cuando todavía se pensaba en el asunto guerrillero, cuando se pensaba en el asunto guerrillero, esto se hacía una costumbre. Y era que cuando se olía a cualquier cosa guerrillera, Balaguer se inventaba una práctica con Estados Unidos. República Dominicana y Estados Unidos realizan ejercicios interdicción bilateral marítima. Fuerza, combate, busca mantener las aguas seguras para navegantes. Esta vaina de que un grupo de Estados Unidos está haciendo práctica militar con los guardias dominicanos, en verdad que esas cosas no me gustan. Los resultados son fatales. Hay que darle seguimiento a esa práctica militar. Más me huele a una amenaza a Venezuela, una amenaza a una serie de presidentes raros, porque el presidente de El Salvador, Bukele, es un presidente raro. ¿Por qué es raro? Bueno, porque Bukele no viene de partido socialista. Bukele es un empresario que a pesar de la edad que tiene ya es multimillonario. Pero este señor tiene un discurso y los gringos lo están acusando que el tipo quiere imitar al estilo del comunismo chino. ¿Saben qué?